Bueno, otra vez muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Ennio Arcangeli, estoy con la compañía American Honda y estamos aquí en el auto show aquí en Los Ángeles. Aquí tenemos el nuevo 2020 CR-V en Hybrid. Es la primera vez que el público lo puede ver. Diferente de este CR-V de los otros, es número uno que es Hybrid. Y el miles per gallon en la ciudad es casi 50% más que solamente el petróleo. Genio, este salón es sobre los híbridos y sobre el ahorro de combustible y sobre contaminar menos, ¿verdad? Seguro, seguro. Con el Hybrid va a contaminar menos y también el miles per gallon en la ciudad va a ser más o menos 50% más que hoy. Cuéntanos, ¿qué más hay en el stand de Honda que tengamos que visitar? Bueno, Honda ahora es el número uno puesto en passenger cars, en retail sales en los Estados Unidos. Es el segundo año que estamos número uno. Entonces tenemos todos los autos, el Accord y el Civic, que es muy popular. Y también tenemos la línea de light trucks, todo el HR-V, el CR-V que tenemos aquí, también el Passport, hasta el minivan Odyssey y el camión, el Ridgeline, que son muy lindos. Entonces hay muchas cosas para ver aquí en el booth de Honda. ¿Cómo ayudan a ese éxito de venta a los latinos? Entonces nuestras ventas a los latinos este año están arriba casi 7% comparado al otro año. Y nosotros pensamos que mucho de eso tiene que ver con el stylish, de qué stylish son los Honda. También tienen el muy buen resale value, que es muy importante. Y la marca Honda es muy popular con la gente que habla español ahora. Muy bien, vámonos para allá. Creo que aquella es la parte más limpia del stand, ¿no? Donde vemos los autos más respetuosos con el medio ambiente. Perfecto. ¿Nos acompañas? Sí. Una cord acá divino, precioso. Cuéntanos sobre este auto. Entonces, este es el Accord. El Accord viene en Hybrid y también solamente en Petrol. Este auto ganó el North American Car of the Year en el año 2020. 2018. Y todavía... 20, si quieres repite eso, en el año 2018 o 2018. ¿Otra vez? Ya. Ahora aquí tenemos el Honda Accord que viene en Hybrid y también en Sin Hybrid. Este auto ganó el 2018 North American Car of the Year Award. Entonces, para mí, es el mejor sedan que hay en el mercado. Y Honda es... La gente conoce a Honda por teniendo los mejores sedans en el mercado. Con el Accord y también con el Civic. Es muy popular con la gente que habla en español porque son muy stylish. El value se queda muy bien por muchos años. Y tiene fantastic fuel economy también. La imagen del Accord en Latinoamérica, por ejemplo, es excepcional. Es un auto muy deseado. En México... Sí, sí. El Honda Accord, por mucha gente, es casi como BMW. Entonces, es un auto para mucha gente. Cuando ganan el mejor trabajo o ganan algo muy importante, miran para el Honda Accord. Es la recompensa. Sí. Vamos a ver, allá tienen un Fit y creo que hoy os han dado un premio importante para el Fit. Sí, ganamos un premio muy importante que todos en Honda estamos muy orgullosos por eso. Y gracias por el Award también. Ok. El Motor Press, Hispanic Motor Press Award para el Honda Fit en subcompactos. Este es el Honda Fit. Parece que es un auto muy compacto, pero en realidad es muy funcional. Porque los asientos atrás se ponen abajo y lo puedes llevar para hacer camping o si vas a Costco, vas a comprar muchas cosas. Un auto muy práctico y también es muy fun to drive también. Para la fiesta de quinceañera te cabe todo ahí. Perfecto, todo. Vamos a ver la parte que a mí más me ha gustado del stand. Enio, ¿qué tenemos acá? Tenemos un Apache con dos de las motos más importantes de Honda. Y acá tenemos un auto deportivo de ¿qué año? Vamos a ver, necesitamos un poquito de ayuda acá, pero vamos a ver. Tenemos un S600. Divino este auto. Cuéntame. Este auto increíble es parte de la historia de Honda. Este año Honda está haciendo negocio en Estados Unidos por 60 años. Ok. Y este es uno de los primeros autos aquí. Muy bonito y para mucha gente nos piden que lo hacemos otra vez porque es un auto excepcional. Y aquí... Yo diría, yo me uno. Yo me uno a esos que piden que hagan una versión moderna del S600. Divino. Sí. Y esto aquí es cuando Honda empezó en Los Ángeles 60 años atrás. Este es el auto que usamos para vender motos. Entonces, antes que vendimos los carros, Honda vendía las motos. Usamos pick-up trucks así para venderlos a los dealers y sign-up dealers aquí en los Estados Unidos. Entonces, una gran parte de la historia de Honda. ¿Manejas moto tú, Genio? Seguro. ¿Sí? Me gustan las motos mucho. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Tienes una Africa Twin en casa? Con mi puesto puedo llevar diferentes modelos a casa, que es algo que me gusta hacer. Pero ahora que tengo un poco más de edad, yo ando más en la calle, no tanto en la tierra como cuando era chico. Lo mío es la tierra. Vamos a ver ese cuatrimoto, el Talon, que es una maravilla. Esta es la parte más divertida del stand, ¿no? Es una parte muy divertida. Este es el nuevo Talon de Honda. Puedes ver que creo que tiene mil cc's. Muy poderosa y también es muy popular con mucha gente que le gusta estar afuera y andar en la tierra. Tenemos un trocito para la aventura. Que no se nos olvide, la aventura es importante en esta vida. Muy importante porque la gente en los carros no son solamente para ir al trabajo, pero quieren la aventura y quieren hacer cosas diferentes y realmente vivir una vida muy grande. Puedes ver aquí los Hondas, que no solamente son muy buenos en la calle, pero los puedes llevar afuera en la tierra para hacer el camping, hacer exploring. Puedes ver así aquí, tenemos kits a donde puedes dormir, arriba del passport. Entonces, los autos Honda, realmente mucha capacidad para hacer muchas cosas. Y bueno, vamos a la última parte del stand, que no es menos importante, es la de la seguridad. ¿Nos acompañas? Sí. Es una área muy importante para nosotros porque seguridad es algo muy importante para mucha gente. Te quiero introducir al señor Jimmy Jenkins, que es parte de nuestro Public Relations y él sabe mucho de todo esto. Gracias. Hola, Jimmy. ¿Cómo estás? Muy bien. Hey, Jimmy. Y le vamos a hacer hablar en español. Vente para acá, que tenemos mejor luz. Vente hacia acá. Ok. Quédate con él, genio. Ok. Quédate ahí con él. Jimmy, ¿qué puedes decir de qué tenemos aquí? Oye, es un carro de choco. Y la cosa más importante de Honda es hacer un carro muy seguro. Y ese es un buen ejemplo de eso. Es el nuevo para el año 19, Front Crash Rating, Safety Rating. Es el frontal offset. Y si puedes ver esa, la llanta y la veda va muy arriba por el motor. Pero mire, ¿dónde está sentado el cliente para manejar? Es muy seguro. Él puede... Protegió al conductor. ¿Este es un accidente real o es un auto de... Es un crash test. Es un crash test. Pero mire aquí. Hay muchas cosas que están bajando allá. Pero donde están los pasajeros es muy seguro. Es muy fuerte. Perfecto. También tenemos una zona interactiva para el público. Vamos a verla allá al fondo. Creo que sí. Vamos. Vamos a hacernos la foto. Gracias, James. Gracias, muchas gracias. Estás practicando tu español. Sí, sí, sí. Es un poco mexicano. Abro mexicano. Es muy importante siempre en los autoshows, ¿verdad, Enio? Que los visitantes puedan disfrutar. Este video lo va a ver la gente que no pudo venir, lamentablemente. Pero, ¿qué les tienes que decir a esos que no pudieron venir a ver el stand de Honda? ¿Qué pueden hacer para ponerse al día de lo que está ofreciendo Honda en este momento en Estados Unidos a sus clientes? Sí. Entonces, como dije, Honda, tenemos todos los autos y también camiones que puedes querer. Pero también tenemos muchas cosas aquí que son muy interesantes. Puedes ver aquí, aquí es uno de nuestros autos de IndyCar Racing. Y para la compañía Honda, el señor Honda dijo que corriendo no hay Honda. Entonces, nosotros siempre queremos luchar y correr para ser la mejor compañía que podemos ser. Así podemos ser los mejores autos para el público. Y este es un ejemplo aquí, es uno de nuestros IndyCars. Este auto ganó el Indy 500 dos o tres años atrás. Un deseo, porque más o menos ya se nos está acabando el 2019. Parece mentira, 2020, ¿eh? Y Honda es el único que está construyendo un auto que vuela. Bueno, algo que vuela. Cuéntame, un deseo para el 2020. Bueno, para el 2020, el 2020, para Honda, queremos ser una compañía que el público realmente quiere que nosotros estemos en el mercado. Y estoy muy contento porque los productos de Honda son muy buenos y estoy seguro que el público lo va a gustar mucho. Eugenio, muchísimas gracias. Sí. Mucha suerte. Gracias. Feliz 2020 y muchos éxitos. Gracias. Nos vemos acá el año que viene. Seguro. Gracias. Gracias. Chao.